Una explosión tremenda y una profesora dice Susana, te pusieron una bomba en la regencia, había un agujero así Una cosa terrible Y después otras y otras y otras Se ve que fue una de las primeras la que pegó ahí Y bueno, el desconcierto La gente que venía, los chicos que bajaban Gente que después murió y que fue simbólico, ¿no? Porque dentro de la ENED, el rayito de almazo Que se bajaba desprendiéndose la camisa con los chicos Y así era el desconcierto Y cosas que uno vio en la escuela y que antes no advirtió Como por ejemplo tener el portón cerrado con llave Que nos hubiera hecho falta abierto Porque se nos iban los chicos, se nos escapaban Entonces lo teníamos cerrado Y esas cosas que uno comprende después, ¿no? Y pasa el tiempo Y la vivencia permanece Pero uno tiene otra mirada La mirada de aquel que dice Bueno, no hay que renunciar nunca a lo que son los derechos A pelear por la justicia Porque el principal responsable está suelto Y no ha pagado ese hombre Todo el daño que hizo Sino que sigue, creo que sigue como senador, ¿no? Bueno, pero yo creo que uno debe aprender a vivir con lo que le tocó Y eso yo lo aprendí de Río Tercero Y de su gente, de mi familia también Porque vi como mi ciudad y su gente Se limpiaban sus heridas Se reponían y siguieron adelante Ha sido un ejemplo para mí Y yo digo siempre Es que abrazando lo que te toca Y dando el paso adelante Es que podés empezar algo nuevo Y a recuperarte de lo que pasó Susana, nos contabas de este trabajo De recuperar la memoria en ese momento Por parte de los docentes que estaban allí Y del trabajo que vienen haciendo De poder tener esta memoria activa De lo que sucedió como institución también Claro, está hecho Y estamos pensando en editarlo Quizás a través de la biblioteca, no sé En editar Es un cuadernillo simple Pero tiene el testimonio de toda la gente Que quiso decir lo que había vivido Y es muy importante Le ha servido a Cecilia Nagy Por ejemplo, para hacer su trabajo De tesis, que es tan lindo Trabajo hermoso Bueno, eso es uno de los proyectos En relación con el 3 y el 25 de noviembre Susi, ustedes como institución también Esto de haber estado allí Y de otras escuelas Que estaban todos Casi el polo educativo Estaba muy cerca De lo que fue la voladura de las fábricas Y no tenían información De lo que pasaba en ese momento, ¿verdad? No, alguien entró y nos dijo Saquen los chicos que están volando los polvorines Era alguien de fábrica Pero ese hombre pasó y siguió Entró por una puerta y salió por otra Pero el desconcierto era No sabíamos qué pasaba Veíamos el hongo Veíamos Al principio reunimos los chicos Y después Les dijimos que se fueran Bien lejos Hacia el lado de Opuesto a la escuela Los de Alma Fuerte iban corriendo Por la avenida Sabio Y nosotros, los profesores Les tiraban Las bicicletas A través de Por encima del portón cerrado con llave ¿Por qué no lo podían abrir ese portón? Y porque es lo que te conté ¿Te acordás? Que son cosas que uno ve en el momento El portón estaba cerrado con llave Y esos lugares no deben tener una llave Pero sí deben estar cerrados de alguna manera Para que los chicos no se vayan Que era lo que nos pasaba Se nos escapaban Y después es una gran responsabilidad eso Y bueno Se aprende de todo Se aprende Hasta de los más simples De todos ¿Vos sabés todo lo que yo aprendí de mis alumnos? No se puede creer Y bueno Así fue Y Una cosa Trágica Pero Río Tercero salió adelante Ahora nos toca enfrentar esto Esta adversidad Tremenda También Y Bueno Con la misma fuerza veo yo Que la gente Con la misma decisión Enfrenta la pandemia Yo amo a mi ciudad Y su gente Pero veo eso No 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 CC por Antarctica Films Argentina